No ocupo bunes para hacer bien mi jalea, si caigo me resbalen o anden hablando de más Ustedes sigan su rumbo porque tal vez los señales se que van a respingar Cada quien le hace la lucha a su manera, nunca llora mi cartera, no les da gusto por mi Así es la gente envidiosa, tienen grandes sus ojeras, se que no pueden dormir Viendo que hago mejor, tómense unos botes pa' que bajen su coraje, se les nota la hinchazón Y es que no tengo la culpa de seguir echando viaje, yo no soy ningún ladrón